¡Descubre el porqué! Espero que veamos algunos pandas aquí. ¡Ay, pumba, pumba! No hay pandas en el desierto. Oye, Timón, ¿te has preguntado por qué no hay pandas en el desierto? No me lo pregunto. Lo sé. El panda promedio le tiene un miedo irracional a los cactus. No creo que sea eso. Vayamos donde viven los pandas. ¡Ah, pandápolis! ¿Lo ves, Timón? ¡Un panda gigante! Oh, es un gran panda. No va a devorarnos, ¿o sí? No, los pandas no comen carne hace miles de años. ¡Ay, deben estar hambrientos! ¡Hay que irnos! No quise decir eso, Timón. Muchos años atrás los pandas eran hornívoros. Comían plantas y carne, pero en su ambiente era más fácil encontrar un bambú que encontrar carne. ¿Y por qué no se unieron todos al bambú buffet? ¡No puedes adaptarte a voluntad! Ah, sí, peregrino. ¡Mírame! La adaptación es un proceso que lleva tiempo. Ya me lastimé. Los pandas que comían bambú tuvieron más éxito. Con cada generación hubo más comedores de bambú. Ah, ya están adaptados para vivir del bambú, ¿cierto? Y no hay bambú creciendo en el desierto, así que los pandas viven aquí. Sí, sí, pero en este instante, hoy día, estos chicos no comen carne. ¡No soy bambú! ¿Tienes duda? Descubre el por qué.